A qué hora llegará, con quién se besará Qué fácil me olvidó, qué frialdad tuvo en su decisión La esperanza se me va de pinza y me traiciona la respiración Suspirándote sin remedio, muero lento en nombre de los dos Que me estoy volviendo loco y me apago poco a poco Me enverena los recuerdos que llevo de ya no verte más Que me estoy volviendo loco, vivo en una pesadilla Y te busco entre mis brazos, mi pecho, aquí en mi corazón Y en esta canción Y en nada es igual, me enamorarás Dirás lo mismo que me decías en medio de la oscuridad Nuestra cama se vuelve un infierno, sigo oyendo tu respiración Como idiota y hablo a un espejo, esperando una contestación Que me estoy volviendo loco, me enverena los recuerdos que llevo de ya no verte más Porque me estoy volviendo loco, vivo en una pesadilla Y te busco entre mis brazos, mi pecho, aquí en mi corazón Y en esta canción Porque me estoy volviendo loco, me apago poco a poco Me enverena los recuerdos, me enverena los recuerdos que llevo de ya no verte más Porque me estoy volviendo loco, vivo en una pesadilla Y te busco entre mis brazos, mi pecho, aquí en mi corazón Y en esta canción Oh, 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 oh , oh, oh Oh, 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 oh